Navidad, Navidad, rock, un cascabel. Nos vemos a todos los cervezas, a tu papá lo amo, conozco a tus hermanos, a tu hermana, a tus sobrinos, a todo el mundo. Pero nunca los había visto juntos y yo dije, ¿cómo se llevarán en realidad? Dices que estuvieron un mes juntos en un viaje y ahí grabaron. Yo quiero grabar ruecos, ¿está padre? Sí, pero no por un mes. O sea, es para irte una semanita. ¿Por qué? Pues porque es complicado. ¿Por qué? Sí. Fíjate que mi hermana y Mauricio... Cuéntanos, todos son tus psicólogos. Sí, no cuéntanos. Pues este... Pues ya que andas por ahí. Y mira que a mí no me dices dos veces, ¿eh? Ya sé, ya sé que eres un cachorro en celos. Ya sé, ya me pusieron nervioso, hombre. Sí. Es que no tiene llenadera. Estaba en que fue una experiencia. Ah, bueno, ahí sí, Mau. Muy desagradable. De hecho, cuando regresaron del viaje, fueron a terapia. O sea, sí, sí. Sí, claro, se afectaron. No, sí, sí, sí nos afectaron. ¿Por qué se afectaron? Bueno, tampoco sé tanto, habría que preguntarles a ellos. ¿Nunca habían viajado en familia? No, es que también checar, o sea, bueno, que las agendas de todos cuadraran era muy difícil. Entonces siempre faltaba uno, no podía el otro por trabajo. Y aparte un mes, dije, bueno, una semana pues está fácil, pero un mes sí fue complicado. Pero yo sí me aventaba una segunda temporada, fíjate. ¿Sí? ¿Quién te cae mejor de todos? Ay, me pones en una situación muy... Aitana. El poco bebé de Aitana. ¿Con quién te llevaste mejor? Oye, no, nos preguntan el otro día, me dicen, entre Badiri, ¿tú quién vas a ser el próximo en tener hijos? No, me dicen, ¿de los hermanos? ¿Quién vas a ser el próximo en casarse o tener hijos? Y le digo, Aitana. ¿Aitana? ¿Sí? Sí, yo me espero. Fácil. Pero ¿qué gen tan fuerte es de tu papá? Todos se parecen... Impresionante, ¿estás de acuerdo? O sea, digo, perdón por la palabra, pero ¿los zurra? Sí. O sea... Se dice, no zurra. No. Ah, ¿los? No, pero sí está cañón. Y sí, bueno, ya. ¿De qué cabeza? No, no, no. Qué fuerte. Ese es un meme que... Ah, no, pero no es... No, sí, sí es el meme que me da mucha risa, que... Pues sí, todos somos parecidos. Sí, así lo ven todos. Muy bueno, fíjate a Alessandra, ya se parece a mi papá. Sí, ¿verdad? Ya la veo más... Sí, ya la está agarrando con la par... La veo más velluda. Sí. La veo más velluda, más bella, bella. Pero a ver, ¿todos dormían en el mismo lugar o cómo está la onda? ¿O cada quien tenía su cuarto? Era en una suite, sí. ¿Todos juntos? Todos, así, parejo. Un mes. O sea que de tu papá y Alessandra, pues... No hacían nada, ¿no? Pues... Hay un mes. Bueno, no, un mes sí cuesta, ¿no? No, sí, sí. Pero sí se puede, o sea... ¿Se escaparían? Silencio y así. ¿Se escaparían por ahí? ¿No los escuchaste? No los escuché. Aparte que... No, no, más que no los escuché. No, no, no. ¿Qué viste tú? O sea, ¿qué escena? Tú le hubieras dicho, güey, ¿para qué la dejaron? No, fíjate que yo estuve muy contento. Había... Bueno, hay varias partes donde la gente no sabe esto, pero... Decimos mucho la palabra rojo. Porque estábamos en Los Ángeles un día antes de irnos y dijimos, oye... Hay que tener una palabra como para si ya nos estamos pasando o si ya nos estamos molestando de más o tocamos un tema fuerte que nos duela, pues hay que decir una palabra, ¿no? O sea, una palabra clave. Y entonces yo dije, en el acto sexual del masoquismo, hay colores, ¿no? O sea, te están pegando y pues si todavía aguantas es verde y después si te dolió más es amarillo. Y que caiga torga. Y si ya no te está... O sea, ya te dolió, pues es rojo, ¿no? De ya párale de dar, ¿no? Y se hizo un silencio en la mesa con toda la familia y fue como de... ¿Y por qué...? Digo, no, o sea, yo lo leí en un libro, de hecho. Hay libros, oigan, hay libros. Sí, hay que leer, ¿eh? Hay libros, hay libros muy culturales. O sea, sí me gusta, no te digo que no, pero no, lo practico. María Gacel, ¿y tú? ¿Qué haces? No, bien, gracias. No, que está impactada. ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Cómo te llevas con tu familia? Yo tengo muy poca familia aquí. ¿Qué tienes? A mis hermanos, nada más. ¿Cuántos, dos? No, somos cuatro y me llevo muy bien. No nos vemos tan frecuentemente, pero estamos todo el tiempo comunicados y como que nadie se mete con nadie y nos ayudan. No, viven aquí, mis hermanos viven aquí. ¿Estás casada? Pues no, vivo en unión libre, pero llevo muchos años. ¡Ay, pecadora! Es una pecadora. Es una pecadora. Yo la conocí. ¿Hace mucho? Hace muchos años. Ah, bailando. En un antro. En un antro, claro. Era bartender. ¡Ay, mira! Y él era cliente frecuente. ¡Ah! ¡Pinche borracho! Oye, porque le gustaba la bartender. No, pero... ¿Qué te pedía? ¿Qué te pedía? ¿Qué tal, Su? ¿Estás casada? ¡Claro! ¡Eso es lo que hiciste! No, pero si nos echábamos buenas pláticas en lo que me servía y estábamos así platicando y echábamos... Era barra libre, entonces era una tras otra, una tras otra, dejaba buenas propinas. Oye, reina, pero aparte de que eras bartender, ¿eras obrera? Albañila. Albañila. ¿Sabes qué? Que yo empecé muy chiquita a actuar, muy... De hecho, yo cuando llegué a México me metieron a la escuela de tu abuela, de Silvia Derbez. Tenía una escuela en la colonia del baño. ¿Quién diría? ¿Ve? ¿Qué chiquito el mundo? Están conectados de alguna manera u otra. Pero bueno, tú todavía no habías nacido, tú eres más chiquito. Y entonces desde ahí empecé a actuar y... Pero es que hace tiempo que te vea en pecho. Él sigue siendo un niño de pecho. Ya te dije, no me digas dos veces porque ahí estoy bien. Sí, ahí está la monce, ahí está el mundo de la monce. No lo piensa dos veces. Pero a ver, ¿por qué eras obrera? Porque como a los 19 años fue, a los 19 años me dieron un balazo. ¿Qué? Aquí, en la Ciudad de México. ¿Y por qué te dieron un balazo? ¿En dónde? Pues porque me intentaron, fue, pues parecía un asalto, pero luego un secuestro. Entonces me resistí saliendo de la otra televisora donde trabajaba en ese momento y me dispararon aquí. ¿Cómo que es? Aquí, trae una placa de titanio. ¿No se te ve el balazo? ¿Dónde está? ¿Por qué no tiene cicatriz? Pues porque fue a quemarropa y, pues, a secostra y se cubrió. A ver, reina, regresemos al balazo. Al balazo. Casi nunca, creo que es la primera vez que lo cuento. ¿Y te sientes cómoda contándolo? No, no, ya pasó, ya pasaron muchos años. Y yo estoy bien, ¿qué más puedo pedir? Ni siquiera cicatrices tengo, o sea, estoy bien. El daño fue más a la familia. Para mi mamá fue, se me fue para abajo. Es lo que te iba a decir. Sí, o sea, yo cuando abrí los ojos, mi mamá estaba empastilladísima, o sea, se encargaron de empastillarla y mi papá había envejecido 20 años y, pues, sí. Pero entonces, cuando estás entre la vida y la muerte y regresas de ese túnel, ¿te cambia todo? Pues yo estuve consciente todo el tiempo. Y hubo un señor que se quedó conmigo porque, pues, yo estaba sola, era a plena luz del día. La gente me empezaba a ver y yo estaba consciente, o sea, yo sabía porque escuché el disparo y dije, ay, no me dio, olía a pólvora, pero no me dio. Y entonces empecé a pedir ayuda y me empecé a sentir mal. Y entonces la gente como que me empezó a ver y, ¿estás bien? ¿Y yo qué pasa? Y entonces me empiezo a tocar y siento la bala aquí atrás de la oreja, o sea, bajito de la oreja, el metal. Entonces un señor se bajó y dijo, yo me hago responsable. Yo voy con ella, yo estoy con ella todo el tiempo. Y hasta me llegó hasta el hospital, cuando vio a mi papá ahí, se fue. Pero tiempo después, que quería yo la chamarra que traía ese día, yo decía, mamá, ¿dónde está la chamarra que traía ese día? Ahí está en una bolsa llena de sangre, con unos tenis y así, agarro la chamarra y un papelito. Y decía, por favor, llámame, Ángel, y un teléfono. Mira, se llamaba Ángel, te iba a decir eso, Ángel de la Guardia. Yo le hablo y no le tuve que decir nada. Fue así, eres tú, estás viva, porque él ya no iba a saber nada. Gracias a Dios, besos, Gail, nunca más lo volví a ver. ¿Nunca lo volviste a ver? Ay, guau. Si estás viendo... No, qué bonito. Besos. Qué bonito que todavía haya gente que se ve a los demás y que sean ángeles para los demás. Sí. De verdad, nunca pasemos con los ojos cerrados. Qué historia, qué bárbaro, porque ahí estaba la dualidad. Estaba el demonio que te dio el balazo y el ángel que te salvó. Totalmente, o sea, la verdad es que no soy muy creyente y nunca lo he sido, pero pues sí, eso tiene algo de extraordinario. Súper, súper extraordinario. Y aparte, sobrevivir de eso y estar bien, porque estás bien. Y qué padre ser ángeles también. Exactamente. Y vamos a... ¿Cómo van a celebrar la Navidad? ¿Y cómo celebran la Navidad? ¿Se van a juntar toda la familia de Hermesco en Marruecos? No, ya estuvo bueno. ¿Ya no? Ya con lo que tuvimos ya. ¿No es necesario que se junte en Navidad? La voy a pasar con mi mamá en Navidad de Año Nuevo y... Tan linda tu mamá, le mando un beso a tu mamá, que también hizo unas sesiones de amor, ¿no? Este, no, en la serie lo menciono, ¿no? Que le decía yo a Mauricio, le digo, oye, tú besaste a mi mamá. A Mauricio. Después te vas con mi hermana, o sea... Jóquela. No, déjala nada. ¿Qué? ¿Qué? La boca. ¿Qué rato? Ay, no. Esto es... Ay, no. Victoria. ¿Qué es Victoria? ¿Qué no me la ves? Se me la besaron, ¿no? Sí, no me vayan, se rompieron la cabeza. Hay algo que me gusta hacer antes de irme. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ay, qué raro. Qué raro. ¿Qué? ¿Qué? Diga tu madre, fue largo. Se lo vio bien, ¿eh? ¿Y si puedes verlo sin verificar? Pues, este... Pues ya estás acostumbrado a... ¿Ya qué te digo? ¿Qué pasa con todo el día? No, y luego la rufo que cobra por litro de lágrima. Buena para la chillada. Deja tú y tu abuela también. Y así es. Gran conocida por sus lágrimas. Y así es. ¿Y así es en la casa también llora por todo tu mamá? Sí, eres sus... Tienes sus diablos por ahí, sí, sí, sí. ¿Qué haces que le toca a Badir hacer una escena con tu mamá? No hay forma. ¿Por qué no? Son actor y los dos. No. ¿No los dejas? ¿Por qué no? ¡Qué asco! No, 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 no. No, no, no. Así no lo vas a mandar a terapia, ¿eh? Sí, no, no, no. ¿Cómo te vas a regresar? No, qué asco, ¿no? Es como si yo... No, no. Nada más pensarlo es como muy enfermo, ¿no? ¿Esos pensamientos los tienes seguidos? No, pero... Son actores. ¿Qué te puede dar con esto de la actuación? Así es, actores, claro. ¿Verdad? Es como... Pero no le pasa nada. No, pero para qué... Te voy a explicar... ¿Qué te dijo Mauricio? ¿Que sintió el atascón que se metió con tu mamá? Es que espérate, espérate. Primero, pues mi papá con mi mamá. Ajá. Después, Mauricio con mi mamá. Ajá. Después, mi hermana... Con Mauricio. Con Mauricio. Ajá. ¿Y ahora quién con tu hermana o qué? Si está como medio enfermón en la situación, ¿no? Sí, vamos a vengarnos. Pues es como... ¿Vamos a qué? Vamos a vengarnos. Tú con Alessandra. No, 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 no. No, pero... Sí. O sea, según yo hay reglas, ¿no? O sea, no es como que a mí me pueden poner en una película de pareja a mi hermana, por ejemplo. No, hermana no. No, hermana no. Ah, hay reglas. Pero a Alessandra sí te pueden poner. Pero si no son nada. No. Güey, o sea... Ay, no, es que sí sería muy raro. No son nada. Claro. De sangre. O sea, los dos son actores. De sangre. Y podría ser, pero... Y no son nada de sangre, pero sería raro. Ya tu mamá y a tu hermano no son nada de sangre. Qué... qué es agradable... ¡Qué bonita Navidad!